...escenario al presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, al presidente de Bolivia, Evo Morales, al presidente de Uruguay, José Mujica, a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, quien viene en representación de Rafael Correa, puesto que el mandatario ecuatoriano se encuentra cumpliendo actividades en Europa. El anfitrión, por supuesto, el presidente de la República, Ollanta Humala, los invita para la foto oficial aquí en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. La prensa oficial de los otros países integrantes de este bloque también se encuentra aquí en el Salón Dorado para capturar lo que será esta imagen de la reunión. Se acercan ahora el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Son en total ocho los presidentes que han llegado el día de hoy y un vicepresidente, además del embajador de Surinam, Marlon Faisal Housnin. Como se recuerda, se encuentra suspendido la presencia de Paraguay y de Guyana. No ha llegado ningún representante. Es por ello que observamos a ocho presidentes, un vicepresidente y un embajador. El saludo entonces ante las cámaras para registrar esta foto oficial de la UNASUR, que se da de manera extraordinaria para analizar, como ya sabemos, la situación que se ha generado en Venezuela tras las últimas elecciones. Bien, luego de esta foto se retiran hacia otro ambiente de Palacio de Gobierno porque continúan todavía con la reunión que han sostenido ya desde hace aproximadamente una o dos horas. Retornamos en breve, Olinda. Gracias.